Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Ya no estás más a mi lado, las calices que me diste de mi cuerpo se han marchado Se han marchado Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi fue religión En tus besos yo encontraba el calor que me brindabas el amor Y la pasión No existo en mi amor, como no yo soy igual Que me hizo quererte, por el viento del mal Que le dio luz a mi ciudad, afánándola después Hay que olvidar la oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, y cuando se me ha escapado Me mata la tío, el reloj no perdona Estoy caminando solo por la puerta afroja, señora, si Dios me hizo querer los tres Aunque realmente una mañana de pronto se fue Y es, la razón de mi existir Hoy me pregunto como fue capaz Y yo me recibieron mis ojos, que se llevó mi sed Y a leer, su despedido merece pa' ver Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y así ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fue peligrón En tus besos yo encontraba el calor que me brindabas el amor Y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento o el mal Que le trajo a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Si tu amor no me pide Ya no estás más a mi lado Las pericias que me diste de mi cuerpo se han marchado Se han marchado Oh, 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 oh Gracias por ver el video.